Vigilado Super Subsidio Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular Siempre se puede En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN Llega el editorial de Fernando Londoño Queridos amigos, es un hecho y la política está llena de hechos Que los partidos políticos tradicionales y los que no son tradicionales Se fueron todos con Gustavo Petro Salvo el Centro Democrático Que se expresará hoy por la voz de su fundador y presidente Álvaro Uribe Vélez Los demás ya se fueron todos prácticamente Quedan algunos, queda Salvación Nacional Queda algo de los partidos cristianos Que por ejemplo no podrán estar nunca de acuerdo con el aborto Del que es partidario acérrimo El señor Gustavo Petro Y otros partidos políticos El Partido Liberal Partido Conservador El Partido de Cambio Radical El Partido de la U Los partidos Los partidos políticos se fueron con Gustavo Petro Y uno pregunta ¿Y para dónde se fueron? Es que no estamos suficientemente informados En nuestra tarea periodística No hemos tenido La perspicacia Ni la ocasión de saber para dónde se fueron ¿En qué consiste ese acuerdo nacional Que propone Gustavo Petro Y que ya reunió todas las voluntades? ¿Ya están todos listos? Ya tiene una mayoría apabullante en el Congreso Para hacer lo que le parezca ¿Y hacia dónde se fueron? Volvemos a preguntar Hacia ninguna parte ¿Y dónde quedan los grandes temas nacionales? ¿Dónde queda queridos amigos El tema de la cocaína Que tiene vuelto pedazos el país El tema de la cocaína El que impera en toda la costa del Pacífico En el sur del país En el norte de Antioquia En el norte de Santander En la vecindad con Venezuela La cocaína ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues es que uno de los partidos Que se fueron para allá Y de los primeros Es el partido de las Farc Que es el gran dueño de la cocaína De manera que no sabemos nada ¿Qué vamos a hacer con la cocaína? Hasta ahora los Estados Unidos Han mandado algunas razones tímidas Sobre la necesidad que tienen De estar apoyados con Colombia En su lucha contra la cocaína Que es un problema de salud pública De los mil demonios Para el gran país del norte ¿Qué va a pasar con Ecopetrol? Petro fue, volvió, regresó ¿Y está en dónde? En que no habrá más contratos De exploración petrolera El país estaba condenado Queridos amigos A tener dentro de 5 o 6 años Una crisis petrolera Que lo haría inviable ¿Eso se resolvió? No de ninguna manera No habrá nuevos contratos De exploración de petróleo Porque hay muchos Hay muchos Y como hay muchos Entonces eso quiere decir Que habrá mucho petróleo El tema del carbón Ya se resolvió a medias El carbón era más nocivo Para petro Que la cocaína Pero ahora lo vamos a exportar En grandes cantidades Porque Europa lo necesita De manera que vamos a exportarles veneno El tema de la reforma tributaria Y del impuesto patrimonial Aquí una casa buena Vale lo que vale La condición fundamental Para pagar impuesto al patrimonio De ahí en adelante ¿De dónde va a salir el dinero? ¿Quién va a pagar la reforma tributaria Que está proyectando Petro? No se sabe si con 50 o 75 billones de pesos ¿En qué va a quedar el país? ¿En qué va a quedar la economía nacional? Nadie lo ha dicho A nadie le importa A nadie le interesa Los grandes temas De Gustavo Petro Quedan impolutos Quedan prístinos No resueltos Y no es que estemos mal informados No No hemos incumplido Nuestros deberes periodísticos Es que no hay acuerdo nacional No está escrita una línea Del acuerdo nacional Como nos decía Enrique Gómez Martínez Hace unos minutos No hay nada Simplemente puestos Simplemente la burocracia rampante Dos ministerios más Con más automóviles blindados Con más secretarias Con más jugieres Con más gasto Dos ministerios más Esa va a ser la austeridad En el gobierno de Petro No ha dicho una sola palabra Sobre eliminación de consultorías Reducción de gastos públicos Como una manera de contribuir Al equilibrio fiscal del país De eso no hay nada Ni puede haber Porque necesita mermelada para todos Y habrá mermelada para todos Queridos amigos Esto va a ser igual que como veníamos Solo que bastante peor Porque la situación económica es muy difícil Pero ya se dirá Que la inflación que se desate Es la inflación mundial Ya se dirá Que los problemas del petróleo Son problemas universales Ya se dirá Ya se dirá Ya se justificarán todas las cosas Y el país más pobre Y la gente Con menos esperanzas Y los campesinos Más alejados De su capacidad De producir Y los industriales Cada vez menos resueltos A invertir Y la situación Cada vez más grave Pero los partidos políticos Ya se fueron Queridos amigos Solo que nadie sabe Para dónde Y la gente sabe